¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios en Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Hospital San Vicente de Arauca está cumpliendo con las especialidades que anunció en el centro asistencial para el mes de junio. La congestión en la sesión de urgencia se debe a que las EPS no están cumpliendo con sus funciones. El hospital San Vicente de Arauca desde el mes de junio viene fortaleciendo los servicios del centro asistencial con el fin de prestar una mejor atención en esta región del país. A partir del mes de junio como lo anunciamos hemos venido en un proceso de fortalecimiento en la prestación de los servicios de salud. Carlos, de manera puntual habilitamos el 100% de nuestro servicio de hospitalización general. También reaperturamos nuestro servicio de hospitalización pensionados a partir del 1 de junio. Ya contamos con estos dos servicios habilitados para prestar un mejor servicio a los pacienticos hospitalizados en nuestra institución. El director del centro asistencial confirmó que se vienen prestando los servicios en las especializaciones anunciadas. Iniciamos el proceso de prestación de servicios de salud en las especialidades mencionadas. Ya iniciamos en su gran mayoría en este momento con la prestación de los servicios de salud en las especialidades básicas que presta nuestra institución. Como es el caso de cirugía general, el caso de cirugía general, el caso de anestesia, el caso de pediatría, ginecología y medicina interna que son nuestras 5 especialidades básicas. Estamos prestando estas especialidades y adicionalmente estamos prestando las especialidades de otorrino, de neurocirugía que fue una especialidad que vamos a prestar, Carlos, durante todo el mes de junio. Y de aquí en adelante la intención es mantenerla los 30 días, Carlos, para evitar remisiones por neurocirugía y prestar un mejor servicio a nuestra comunidad. También se están prestando los servicios de cirugía plástica y dermatología. Estamos prestando las especialidades de cirugía plástica, dermatología. En las próximas dos semanas vamos a contar con los servicios de urología, que es una necesidad muy sentida en todo nuestro departamento de Arauca. Y así hemos venido evolucionando, Carlos, poco a poco dando pequeños pasos por fortalecer la prestación de los servicios de salud. Según el director del Hospital San Vicente, en la sesión de urgencias se congestiona porque todas las personas llegan al centro asistencial. Este es un tema muy álgido. Yo, como director del Hospital San Vicente, vamos a generar una posición formal frente al tema de urgencias. Por lo siguiente, Carlos, nuestro municipio de Arauca cuenta ya con una cantidad de habitantes superior a los 90.000. Adicionalmente, a esos 90.000 habitantes que están en nuestro municipio de Arauca, súmele la población venezolana. Y en ese contexto, Carlos, la única urgencia en todo el municipio de Arauca es el Hospital San Vicente. Todo nos está llegando al Hospital San Vicente de Arauca. Por eso la institución permanentemente se encuentra colapsada. El funcionario le hizo un llamado a la S. Jaime Alvarado y Castilla y a las EPS para que cumplan con sus funciones. Hago un llamado muy cordial, con todo el respeto, a las EPS para que ellas asuman la responsabilidad que tienen con el tema de la atención de urgencias que les corresponde y las atenciones por consulta externa. ¿Por qué lo digo, Carlos? Porque muchos de los pacienticos que llegan al servicio de urgencias deben ser atendidos por consulta externa en sus respectivas EPSs. Y ante la negativa de las EPSs, pues están llegando al Hospital San Vicente. De la misma manera, hago una invitación muy cordial a la S. Jaime Alvarado y Castilla para que asuma la responsabilidad que le compete en el sentido de que es la S. que debe atender el municipio de Arauca y que también atienda lo que le corresponde atender a la S. Jaime Alvarado y Castilla. Por eso, Carlos, nuestra urgencia está permanentemente colapsada, está permanentemente llena. Sin embargo, continuamos tomando las medidas para atender a la población que llegue a nuestro servicio de urgencias. Mientras tanto, los servicios del Hospital San Vicente de Arauca siguen mejorando por la gestión que viene adelantando su director. ¡Gracias por ver el video!